Hola de nuevo Infoguerers, llegamos a la tercera parada de este recorrido por las plantas de la categoría especial infantil y nos hemos trasladado ya al mismo centro de la ciudad, estamos concretamente en la foguera de Diputasio Renfe donde ya podéis observar casi, bueno casi no, lo que es la foguera está totalmente terminada y ahora mismo están la gente encargada, los encargados de la decoración, la empresa encargada de la decoración está ahora mismo completando la parte de abajo, pero la foguera de Mario Pérez la foguera que además el año pasado consiguió ese segundo premio de categoría especial infantil está ahora mismo terminada, hemos hablado con Mario, Mario se ha ido a descansar ya porque acababa de plantar y simplemente pues vamos a hacer un recorrido por esta vuelta por Alicante que ya luce en la avenida de la estación totalmente terminada ahora mismo ya podéis disfrutar de esta obra de Mario Pérez que ya la tenemos lista en la calle para que podáis salir desde ya desde el momento en el que desconecté de este directo ya os podéis lanzar a la avenida de la estación a disfrutar de esta foguera infantil nosotros siempre os acercamos las imágenes para que podáis tener y haceros una idea pero como os digo siempre lo importante de las fogueras, lo importante de Alicante es vivir la calle y es salir a verlas en persona pero también tenemos que acercársela a esa gente que por circunstancias pues no puede venir a verla de pie a lejos y no puede venir a verla así que aquí tenéis esta obra de Mario Pérez que como os decía, bueno, el año pasado Diputación y él consiguieron escalar hasta ese segundo puesto de la categoría especial infantil y de nuevo, pues como podéis comprobar en las imágenes intentarán repetir, por supuesto como mínimo repetir esa hazaña de conseguir situarse entre los puestos más altos posibles de la clasificación aquí tenéis el Ninot de la exposición que además fue premiado con el mejor Ninot de categoría especial infantil ya colocado en su ubicación dentro del conjunto de una vuelta por Alicante y aquí la protagonista de esa composición que además ya los que nos seguís por redes sociales ya pudisteis verla en esa foto desde el taller en la que ya aparecía esta protagonista de Diputación Renfe acompañando a Mario Pérez y ya no está en el taller ya la tenéis en la calle esperando vuestra visita, por supuesto y la visita también de los miembros del jurado aquí tenéis, podéis comprobar nos dan un código QR para que podéis descargarla en formato cuento siempre hay propuestas innovadoras y accesibles en Les Fogueres pues veis una propuesta muy, muy, muy completa también la de Mario un año más en Diputación y como mínimo otro año más porque ya vimos que antes de Fogueres Diputación Renfe ya anunció esa renovación de los artistas para 2024 así que esta es la segunda de la que veremos de las que veremos de Mario la tercera está por venir y ya veis que también tiene muy buena pinta pues ya lo veis este ha sido el recorrido por la Foguera de Diputación Renfe la Foguera Infantil de Diputación Renfe que ya está empezando a culminar esa decoración nosotros vamos a seguir el itinerario y os esperamos en la cuarta parada de esta tarde por la Especial Infantil gracias por seguirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!